Hola, mira, te traigo una temática que es importante, sobre todo para nosotros que nos interesa esas áreas del área comercial, del área de jurídica, del área de las áreas de las diferentes concepciones o formas comerciales que tenemos en Colombia. En sentido, pues entonces la temática podría llegarse a confundir y por eso me interesa que pongamos mucha atención a tres aspectos. Cuando vamos a hablar de contratación estatal no estamos hablando necesariamente del código sustantivo del trabajo. El código sustantivo del trabajo se aplica cuando es un contrato de orden laboral. En este momento no vamos a hablar de contratación laboral, vamos a hablar de contratación estatal, es decir, de contratación administrativa. Vamos a referirnos a las cinco modalidades que tiene una persona, una sociedad, una empresa para contratar con el Estado. La primera, pues entonces nos toca mencionarla. No es donde me voy a enfatizar, quiero ser muy claro, no es contratación laboral. La contratación laboral la puedes ver en otras temáticas, la puedes ver en algunos otros videos que hemos hecho sobre lo mismo. La contratación laboral se puede dar verbal, se puede dar escrita, se puede dar a través de término fijo, término indefinido, obra o labor y demás. Eso no es lo que nos interesa en ese momento. Nos interesa de la contratación es cómo puedo yo, como persona natural o como persona jurídica, llegar a pactar un convenio con el Estado. Pasemos a la siguiente. Desde hace unos cuatro años se cambió el régimen de contratación. ¿Por qué? Porque anteriormente cualquier persona podía contratar con el Estado y no hay unos parámetros que son mínimos. El Estado considera que para que una persona pueda licitar con él tiene que tener tres cosas claras. Primero, debe tener antigüedad en el campo a contratar. Es decir, al Estado no le interesa una persona que no muestra antigüedad. Al Estado le interesa una persona que muestra que lleva 10, 15, 20 años cumpliendo el mismo oficio. Segundo, que tenga posibilidades de autorrecursos. Es decir, que tenga recursos propios para sostener. ¿Por qué? Porque el Estado no le va a pagar inmediatamente. El Estado tiene que hacerlo por giras presupuestales, por autorización gubernamental y así sucesivamente y por eficacia y cumplimiento de lo que se ha pactado. En esa medida, pues entonces, como el tiempo de pago del Estado es variado, puede llegar a ser extenso, la empresa tiene que tener sostenibilidad propia para ejecución. No porque tú no le hayas pagado o no porque el Estado no te haya pagado, sea una excusa para decir suspendo el contrato. Porque si tú suspendes el contrato, el Estado te lo quita y se lo puede dar a un tercer oferente. En ese sentido, tenemos la primera, que es licitación pública. ¿Por qué se llama licitación pública? Porque yo someto, yo como ente gubernamental, pongo a disposición de todos los oferentes las siguientes contrataciones. Es decir, informo que hay una forma de contratar con el Estado que yo cuando cito o yo menciono que es licitación. ¿Por qué la hago pública? Para que todos puedan postular, puedan hacer sus ofertas y el Estado, pues a través de un proceso de selección, pues entonces determinar cuál de ellos sería la mejor encargada. No es cierto, porque siempre nos han preguntado eso, que si el oferente que menos ofrezca sea el más rentable. No es cierto. El Estado tiene que hacer su propia estabilización. El Estado tiene que hacer su propio análisis, su propio cálculo y mirar si este que está minimizando costos, ¿cómo los va a reemplazar? Porque si él está por debajo de la línea de lo que el Estado ha presupuesto, debe ser porque muchos de los productos o muchas de las cosas que el Estado espera que haga no lo va a cumplir. En ese sentido, el Estado no puede, es más, sería un riesgo contratar a una persona que se va por debajo de la línea estatal. Es una licitación pública, es una contratación pública porque es una persona que se somete a concurso a otros en Francalí, le gana el concurso y es el que puede ofertar la obra, ¿vale? Entonces, por eso llamamos que es una licitación. Yo llamo a otros oferentes, escucho varias ofertas y de esas ofertas puedo llegar a seleccionar. Anteriormente se hacía por concurso, anteriormente se hacía por balota, ahorita entonces se cogen todas las accionares, se cogen todas las propuestas y se mira cuál es la más alta, cuál es la que ofrece mayor nivel, mayor estándar, mayor categoría, mayor costo y se compara con la que es menor. Y en eso se saca unas bases promedios que son las que normalmente establecemos como estructura a través de la negociación. Pasemos a la siguiente. Tenemos entonces a su vez que las licitaciones públicas se hacen para obras de amplia envergadura, por ejemplo, el Metro de Bogotá, el Metro de Medellín, el Transmilenio, ¿cierto? Arreglas, arreglos de vías, licitación para las cédulas, licitación para los billetes, la moneda y así sucesivamente, porque son de gran envergadura, porque son de gran interés nacional, porque desenvuelven una gran cantidad de recursos, entonces tiene que hacerse con toda la dinamismo, no puede dejarse al azar nada. Necesitamos probar que efectivamente quien se gana el concurso es el mejor candidato, es el que mejor la puede ejecutar y además de eso, quien va a llevar a mejor término cada uno de los oferentes. Pasemos al siguiente. Lo otro que es la elección abreviada, eso se da cuando ya es una acción minoritaria, es decir, todos los alcaldes, gobernadores y funcionarios públicos que han sido seleccionados por elección popular y hacen parte de la parte ejecutiva de su propio gobierno regional o nacional, tienen la potestad para un presupuesto propio. Estas personas deben invertir ese presupuesto, o sea, ese presupuesto no es parte de su bolsillo personal, de su alcancía personal, esa parte es para que haga cumplimiento a cierto tipo de normas. Por ejemplo, el alumbrado, el pintar la pavimentación, los partidos públicos, administración para eventos, juegos, rifas, espectáculos y demás. Y entonces, en ese sentido, pues el gurgamaestre tiene una estructura propia que le autoriza el consejo para que él disponga unos recursos para su libre nombramiento. Es decir, él tiene un potestad, tiene un mandato. A él no solamente se le eligió para seguir unas normas, seguir unas leyes. También tiene bajo su garantía, tiene bajo su dominio, tiene un presupuesto estatal que se le ha sido previamente confiscado. O sea, se le ha dado, se le ha otorgado para que él determine cuál es el mejor uso que le puede dar. Y en ese sentido, pues él a esas personas que se supone que son de menor cuantía, pues le puede nominar. Necesitamos parquear, necesitamos generar unos parqueaderos en el centro de Funza. Entonces, voy a comprar o voy a adquirir los servicios de un parking para que me haga el favor y establezca unas zonas de parqueo en esa parte. Ahí tendría que personas, personal, tendría que pagar personal, tendría que pagar los inmuebles, tendría que pagar los servicios y además de eso tendría que pagar la pintura. En ese sentido, pues es un obras de menor emergadura, las puede manejar directamente él. ¿Y por qué es abreviada? Porque él determina entre la experiencia con los tres requisitos, experiencia, solventibilidad y además de eso, vivencia, o sea, que sean personas que vivan en esta localidad, en esta comunidad, pues entonces él puede decidir cuál de los tres o cuál de los cinco o cuál de los diez, ¿cierto? Es el más viable para cometerla. No es que porque viene una persona externa necesariamente tengamos que dársela. Si es el mejor oferente, pues entonces le corresponderá al alcalde local determinar si es esa propuesta la mejor que haya en comparación de la interna. Pasemos a la siguiente. Dos, un elemento que se ha vuelto muy común en estos momentos es el concurso de méritos. El concurso de méritos es cuando una persona, cuando un individuo, ojo lo que estoy diciendo, cuando un individuo, una persona, se plantea que para reemplazar un cargo público necesita presentar unos exámenes de admisión. Voy a poner un ejemplo simple. Si una persona se jubila, porque ya es su etapa de jubilación y este cumplía las funciones de magistrado o juzgado, se necesitará una persona que lo reemplace. En ese sentido, pues toca mirar a alguien que tenga la profesión, que tenga la carrera, que tenga la experiencia, que tenga la viabilidad y que además de eso tenga el conocimiento necesario para poder apostularse. Porque no podemos, cualquier persona puede postularse a esos cargos. No puede ser posible y no cualquier persona debería ejercer ese compromiso. Si un profesor, por diferentes razones, sale de su puesto laboral, pues entonces tendremos que generar un concurso de méritos para ver quién lo reemplaza. No se va a hacer por nombramiento, no es libre elección del alcalde, es una persona que supera una serie de apuestas, una serie de obstáculos, una serie de limitantes que le pone el Estado y ahí sí puede ejercer su función y su profesión, porque supone que tiene la experiencia, tiene la cancha y además de eso tiene el conocimiento para hacer cargo de lo que se le está formulando. Pasemos a la siguiente. Contratación directa, que es cuando el alcalde, pues entonces propio de sus funciones, contrato a una persona para que cumpla un oficio puntual. Diferencia de la anterior es que el otro es una selección abreviada. Yo nomino para que esta persona cumpla unas funciones, pero en un periodo determinado de tiempo, en unas cuestiones que son de importancia para esa comunidad, pero un periodo corto de tiempo. En la contratación directa, por el contrario, yo contrato a esta persona porque tengo la potestad y la confianza de que ella va a cumplir bien durante un largo periodo de tiempo. Si se entiende la diferencia, el otro es un periodo corto de tiempo, superior, largo de tiempo. El mejor ejemplo que tengo son las UTC. Las UTC son unidades de trabajo de los consejos, o las unidades de trabajo del Congreso y así sucesivamente. Estas personas que fueron elegidas para representarnos tienen una personal que ellos pueden libremente nombrar y eso es un derecho constitucional, porque para eso tienen esa misión. Yo les di mi voto, yo las puse allá. Entonces estas personas pueden elegir un tipo de personas que son su junta, que son sus amigos, que son sus personas de confianza, a quien ellos le puedan delegar funciones que le corresponderían en sus funciones de cargo. Ellos no pueden reemplazarlo en el voto, no pueden reemplazarlo en la elección popular, no lo pueden reemplazar en el Consejo, pero sí los pueden colaborar en unidades investigativas, sí le pueden colaborar en unidades de inspección, sí le pueden colaborar en unidades de compromiso con la ciudadanía y así sucesivamente. Para eso se le dio esa potestad. Una de las críticas que siempre nos hace, pero mire que el concejal tal nombró a tal que ni siquiera es bachiller, es su derecho. Si es un ciudadano que vive en la localidad, es una persona que vive en ese espacio, es una persona que tiene conocimiento de la problemática, no necesita tener cartón universitario, ni necesita tener visa, ni necesita dominar otro idioma, ni necesita tener posgrado, ni ese tipo de cosas. Con que sea una persona que vive en esa comunidad y sea mayor de edad, es suficiente para que una persona que ha sido electa por elección popular lo nombre. Pasemos a la siguiente. Bien. Tenemos el último caso que es lo que se llama cuantía mínima o mínima cuantía, como tú le quieras llamar. Es un tipo de contrato que yo puedo establecer con el Estado. Yo creo, yo afino, yo postulo un serie de compromisos gubernamentales y espero que al final me los comparen. Voy a poner ejemplos sencillos para que todos entendamos. Supongamos que yo quiero formar un torneo de microfútbol en mi comunidad. En ese sentido, entonces, yo vendo la idea, no lo organizo con cuenta propia, sino que se lo vendo a la alcaldía, la alcaldía lo acoge, porque hace parte de la integración social, porque hace parte del compromiso con los ciudadanos, con el compromiso con los muchachos y así, ta, 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 ta. Entonces, yo no pago, ¿cierto?, ni los derechos de alquiler de la cancha, ni los derechos por el establecimiento de manutención del sitio, ni tampoco los uniformes. Yo lo que hice fue organizar. Y en ese sentido, yo, los recursos que yo estoy capturando, no son para mi autosostenimiento, porque eso me lo va a garantizar el Estado. Yo soy el que le vendo la idea al burgo maestro. Yo le digo al Estado, yo lo invito a usted a que me financie o me otorgue unos créditos para poder generar ciertos tipos de compromisos al interior social. Y en esa medida, lo que el Estado me organiza o lo que el Estado me facilita, hace parte de esa recomendación mínima. Yo voy a utilizar el estadio para que los muchachos jueguen. En ese sentido, no me están cobrando el alquiler, ni el espacio, ni la manutención, ni me están los elementos que se necesitarían para que ese inmueble funcione como tal. Eso sería una cuantía mínima. Pero yo sí puedo recoger recursos para entonces aquellas cosas que no me está cubriendo el Estado, que son gastos que yo tengo que asumir como persona natural. Supongamos que yo soy una empresa y quiero formar una, traer el circo a la ciudad. Yo le puedo vender la idea al Estado que traigamos los muchachos de los colegios públicos y privados. El Estado me arrienda el espacio, el Estado me arrienda el inmueble, el estadio me arrienda los servicios públicos. Pero como no me los está cobrando, entonces el Estado asume su cuantía mínima y yo asumo la otra parte de la cuantía que es el pago de mi personal, el pago de mis servicios y el pago de los bienes inmuebles que puedas tener alrededor. Es decir, lo que el Estado no cubra. Por ejemplo, la señora que nos prepara el almuerzo y así sucesivamente. Espero haber quedado lo suficientemente claro. Si tienes alguna inquietud, formúlanos las preguntas y con el mayor de los gustos estaremos para responderlas.